Siempre he dicho que las mayores víctimas inocentes de este mundo de adultos enfermos son los niños y los animales. Y hace escasas horas ha sucedido un episodio que tiene bastante relación con las declaraciones que acabo de decir. No voy a ser yo quien os descubra que a día de hoy claramente ya hay dos bandos diferenciados en todo lo que se refiere a esta nueva ideología de género tan sumamente identitaria, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría mencionar es cómo a veces se nota, se percibe o se lee entre líneas en una mirada o en un gesto sutil cómo parece que si das visibilidad a, por ejemplo, un argumento que ahora es feminista porque así se lo ha adueñado este movimiento, pues nosotros estamos teniendo un sentimiento de derrota ante esto. Y para nada, al menos en mi caso, para nada considero que es así. Creo que para ir por el camino correcto hay veces que tenemos que dejar el ego hacia atrás y realmente mostrarlo absolutamente todo y mostrarnos ante todo momento imparciales. Así que por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hablar de lo que ha sucedido en Canarias pese a que, como he dicho, pues esto podría ser más propio de alguien que defienda o que haga activismo sobre feminismo pues en estas plataformas digitales. Pero al mismo tiempo sí que me gustaría lanzar una pregunta que es el por qué. El por qué este suceso se considera que es fruto del machismo y por qué este que os dejo por aquí, que sucedió este mismo mes de junio, pues no es fruto del hembrismo. ¿Por qué si machismo y hembrismo son exactamente lo mismo? Lo único que cambia, ya sabéis, es que quien sale peor parado, pues ahí sí que habría un cambio de sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay igualdad de relatos? En uno se habla tantísimo de machismo y en el otro no se habla para nada del término hembrismo. Y quiero hablar también del pueblo porque considero que tiene muchísima más importancia y poder del que realmente cree y sobre todo del que realmente le hacen creer que tiene, ¿no? Y me voy a centrar en las redes sociales. Las redes sociales es el mayor exponente a día de hoy del narcisismo y del yo. Y esto no deja de ser diferente. Al final es puro postureo, no deja de ser esa misma persona aparentando que sufre por o aparentando que se muestra solidario por o para. La gente trafica constantemente con este tipo de sucesos y es que es tan sumamente fácil, ¿verdad? Mostrar esto únicamente con un botón que ponga retweet o únicamente con un botón que ponga compartir que estamos banalizando y frivolizando, considero, pues, todas estas cosas únicamente por una sociedad puramente ideologizada y que está cayendo constantemente en una trampa y al mismo tiempo en una lucha, como decía, de egos. Y sí, no lo voy a negar. Yo formo claramente parte de esta muestra constante de comparaciones y de egos. Y soy consciente que esto es lo que más vende, sobre todo en YouTube. Esta cultura de zascas, este intercambio de... Pongo en tela de juicio lo que ha dicho esta chica de 19 años haciendo activismo en TikTok, pues sí, es lo que más trascendencia tiene, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, aprovechar también la visibilidad para hacer este tipo de reflexiones. Y reitero, para todas aquellas personas que hacéis activismo y militancia a favor de un movimiento que supuestamente busca una igualdad y un mundo mejor, pues el porqué, todos los casos que os estoy dejando aquí al lado, no han sido por una cuestión hembrista, si son exactamente el mismo suceso. Me aparto del pueblo y me focalizo hacia la política y voy poco a poco cerrando y me voy hacia el Ministerio de Igualdad, que está comandado por Irene Montero. Haz algo, haz algo. Espabila, echenique, pon el turbo. Y que nadie entienda esto como un chiste de mal gusto, ¿no? Por el... Bueno, pues eso, pues eso. Pero me parece una clara vergüenza el trato que se le da, lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad, cómo actúa constantemente, el hecho de que tengamos un bagaje con ciertos episodios pues tan sumamente tristes y que en ningún momento sirva para más allá de estar poniendo un tuit. Irene, los tuits, este activismo tan estéril ya lo hacen las niñas de 19 o 20 años, pero vosotros tenéis el poder para cambiar, si acaso recurrir a expertos, probar ciertas cosas. Como mínimo considero que habría que complicar el hecho de que estas personas puedan reincidir en algo. No sé, quizás funcionaría, digo yo, quizás funcionaría el hecho de tener más mano dura con estas personas, el hecho de aumentar las penas y las condenas a estas personas. Porque qué sé yo, quizás a alguien muy, muy, muy mal pensado se le podría pasar por la cabeza la idea de que sigan sucediendo este tipo de episodios a vosotros os va bien, porque no dejan de ser, al fin y al cabo, argumentos para posicionaros y a partir de ahí sacar votos. Hasta la fecha lo único que ha hecho Irene Montero en este ámbito es posicionarse referente a la alineación parental y decir que es claramente imposible que una mujer pueda manipular a sus hijos para que de este modo esto acabe repercutiendo al padre. Resulta sumamente curioso que alguien llegue a creer esto, porque cuando la mujer ejerce violencia lo suele hacer más hacia un aspecto o hacia una dimensión de maltrato psicológico. Y al mismo tiempo, ¿quién comete más felicidios? ¿Los hombres o las mujeres? Me da sumamente asco, pánico y terror formar parte de una sociedad que únicamente lo que hace es poner el foco en el agresor, sobre todo en el sexo del agresor y buscar colectivizar el agresor, ¿no? Esto al final es como en el tema de los impuestos. Podríamos encontrar también ahí un paralelismo y es que vemos cómo se persigue al rico, pero cómo no se persigue al estafador. Que sí, que hay veces que un estafador es un rico, o que un rico es un estafador, por supuesto, ¿no? Pero lo que vemos es cómo se ahoga o cómo se criminaliza o cómo se persigue, por ejemplo, al rico, y lo mismo está sucediendo con el hombre. No se dice en otras estadísticas que juegan o que claramente se posicionan a favor de todo lo que es masculino. ¿Y cómo se muestra y, por ende, cómo actúa la prensa ante todo esto? Pues bueno, quiero que escuchéis este relato y luego sacamos conclusiones. Y la realidad, a la hora de analizar los casos de crímenes cometidos contra los propios hijos, tal y como destacaba Beatriz de Vicente en una ponencia realizada en el primer Congreso de Criminología y Mujer del año 2019, es que el 70% de los casos de felicidio y casi el 95% de neonaticidios son cometidos por ellas. Dicho esto, lo que los datos de interior muestran a la hora de analizar los homicidios en España es que son las mujeres las que llevan a cabo la mayor parte de felicidios y neonaticidios. Suele cometerlos mayoritariamente en el ámbito familiar, matando con mayor frecuencia que los hombres a recién nacidos, con un 18,3% frente al 1,3% y a menores de edad con un 12,9% frente al 3,5%. Unas cifras que se deben contextualizar en el marco de una sociedad a la cual todavía le queda camino por recorrer en materia de igualdad, donde habitualmente, como también constatan las estadísticas, las madres acumulan la mayor presión en lo que al ámbito familiar y el cuidado de los hijos se refiere. Esto lo que hace es exculpar a las mujeres que matan a sus hijos alegando que el machismo y que la presión les lleva a cometer este tipo de atrocidades. Y ya si juntamos el combo perfecto, que es cierta parte del pueblo, por supuesto, cierta parte del pueblo y ciertos medios de comunicación, como en este caso y en esta mañana ha sido la televisión española, un hombre ha dicho que a veces le daba vergüenza ser hombre. ¿Alguna vez habéis escuchado el término suicidio ampliado? Bueno, pues esto hace referencia a cuando una mujer decide quitarse la vida, por ejemplo, tirándose por un balcón con el pequeño matiz de que en sus brazos pues llevaba o a su hijo o a su hija. Y a esto se le llama suicidio ampliado. Y por último dirigirme a estas personalidades que al mismo tiempo son consideradas como las nuevas adalides del feminismo, como puede ser el ejemplo de Shinita Kanashi, que no, no es el lateral derecho del bisel Kobe, sino que es una chica que hace escasos días pues tuvo una confrontación con Roma Gallardo. Y que bueno, como veis, la forma de poner solución a todo esto pues es incitando a las personas a quemar cosas. Por supuesto no han desaprovechado la ocasión para crear un nexo claramente forzado entre lo que ha sucedido y Juana Rivas, ¿no? Alegando, ya sabéis, en el caso de Juana Rivas, que unos niños, si están con la madre, nunca van a poder estar secuestrados. Así que esta es la maquinaria que no cesa de crear heroínas del nuevo feminismo, como por ejemplo Juana Rivas, o como por ejemplo la chica que decidió amputarle el pene a lo que a priori según ella era su jefe y que luego se acabó demostrando que tenían una relación más allá, una relación sentimental y que lo que ella había a priori dicho pues era completamente falso. A partir de ahí absolutamente nadie pidió disculpas. Y esto es lo que me preocupa porque voy a ser sincero y probablemente muy duro, ¿no? Dentro de una semana este mismo caso será suplantado por otro y este otro caso al cabo de cuatro días será suplantado por otro. Y el problema de todo esto es que no aprendemos de absolutamente nada. Únicamente esto lo que hace es generar mayor interacción en las redes sociales pero que el bagaje de todas estas atrocidades no sirvan para actuar de una forma eficaz es algo que me atemoriza, como he dicho, ¿no? Y por supuesto los nuevos casos que vayan viniendo siempre serán casos que se puedan de algún modo teñir con algún tipo de ideología, por supuesto. En fin, por mi parte nada más. Dejo el vídeo aquí y nos vemos en próximas ocasiones.